Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa de este encuentro por la transparencia, dimensiones y niveles del sistema local anticorrupción. Para la discusión nos acompaña el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente de INFO. Doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, académico de la UAM. Maestro Irving Espinosa Betanzo, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La licenciada Rebeca Gómez Martínez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y para moderar la mesa dos, nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Pérez López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Unidad Azcapotzalco. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días todavía a todas y a todos. Antes que nada quiero transmitir un saludo de parte del doctor Óscar Luzano Cardillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, que está interesado en esta temática que nos llama a este encuentro por la transparencia. Y bueno, vamos a seguir la misma dinámica de la mesa anterior. En este caso vamos a ver lo relativo a la estructura y niveles de los sistemas de anticorrupción. Y el papel que el INFO tiene con este sistema local, que obviamente pertenece, desarrolla, mejor dicho, constitucionalmente, el sistema nacional. Es un reflejo del sistema nacional hacia la Ciudad de México. En segundo lugar, quiero agradecer la invitación de parte de la doctora Esther Morales Franco y de la magistrada Mariana Moranchel con su servidor para venir a nuestra unidad hermana Coajimalpa. Y bueno, venir a ver cómo los compartimientos estancos del derecho van cambiando de manera radical. Si bien es cierto, todavía nos decimos constitucionalistas, administrativistas, hablamos de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho procesal administrativo. La verdad se ha dicho que esto está cambiando de manera radical. De entrada, con la creación de los órganos constitucionales autónomos, todavía hoy los constitucionalistas se encuentran en jaque para tratar de desentrañar lo que yo pienso que ya es muy clara, su naturaleza constitucional, su naturaleza política dentro de la estructura del Estado mexicano. Y por otro, figuras que de repente enfrentan un cambio, como es en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, tanto el federal como el de la Ciudad de México y todos los de la República, a partir precisamente de la reforma en materia de anticorrupción, cuando se desarrolla una nueva jurisdicción administrativa especializada precisamente en el conocimiento de las faltas graves de los servidores públicos, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales. Pero igualmente también la figura de la transparencia, del acceso a la información, la protección de datos por cenales, la rendición de cuentas, pues son instituciones que van permeando el texto constitucional, lo van ampliando de manera generosa y además tenemos igualmente un nuevo esquema constitucional de derechos humanos desde el año 2011, lo cual pues obviamente nos lleva a replantear figuras del derecho público, ramas del derecho público, para precisamente tratar de atender el conocimiento de estas nuevas ramas. Bien, felicito a los académicos y académicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Coajimalpa, el precisamente llevar a cabo este tipo de encuentros en donde la universidad se acerca a las instituciones y escucha precisamente a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito jurisdiccional, lo cual obviamente es en beneficio particularmente de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Bien, pasaríamos primero a escuchar al doctor Edwin Cuitlahuac Ramírez Díaz, académico de la unidad Coajimalpa, para que nos haga una breve exposición sobre la forma en que se estructuran los sistemas locales de transparencia, fiscalización y anticorrupción como un referente teórico que nos permita precisamente el día luego ir con nuestros invitados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, el INFO. No, perdón, se me fue el ayento. Bien, entonces, doctor Ramírez Díaz, por favor, adelante Edwin. Muchas gracias, profesor Miguel Pérez López. Gracias a los coorganizadores de este evento. Me siento muy contento de compartir esta mesa con la magistrada Rebeca, muchas gracias, con el magistrado Ibel Espinosa y por supuesto con Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México y también los comisionados magistrados, doctoras, muchas gracias por la atenta invitación. A ver, más que hacer una explicación detallada del sistema de transparencia en términos nacionales y su variable o su complemento subnacional, yo quisiera empezar los minutos de los que dispongo bajo otra variable. Yo como buen académico tengo la oportunidad de circunscribirme y ceñirme a la parte dura y a la parte metodológica. Y en la parte metodológica yo empezaría por lo siguiente para después detonar lo que mis compañeros de la mesa, servidores públicos, magistrados, comisionados den su punto de vista desde el otro lado de la moneda. A mí me toca dar la postura desde el lado de la academia, desde el lado de la doctrina. Y empezaría con lo siguiente. A ver, partiría de dos variables fundamentales. La desconfianza como variable independiente y el Estado de Derecho como variable dependiente. Es decir, para que se pudiera, como variable para que se pueda consolidar el Estado de Derecho, uno de los elementos fundamentales es que exista confianza. Su versión antónima, su desconfianza y como elemento fundamental para que se pueda producir Estado de Derecho. Este elemento creo que es fundamental para que nosotros podamos entender. Muchos de los que se encuentran aquí presentes son estudiantes de la licenciatura en Derecho. Algunos otros no lo son. Pero si algo nos forman a los que estudiamos Derecho de manera sistemática en las aulas, es que el Derecho es un sistema de reglas, el cual sirve para regular la interacción entre sujetos y que debemos cumplir con esas reglas para que podamos convivir en sociedad. Genéricamente no lo explican de esa manera. Sin embargo, hay otras perspectivas que nos ayudan mucho también a entender esas reglas y no necesariamente dentro del Derecho, sino yo lo pondría desde la teoría del institucionalismo. Un autor clásico del institucionalismo, Douglas North, en su texto de Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, señala lo siguiente. Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, pero más formalmente son las restricciones impuestas por los seres humanos para estructurar la interacción humana. Es decir, las reglas nosotros las podemos ver desde dos perspectivas. Estas que nos permiten coexistir, que nos permiten que tenemos derechos, que podemos hacer X o Y circunstancia, pero la otra dimensión de las reglas es observarlas como restricciones, restricciones al actuar de cada uno de los sujetos. Estas reglas, al estilo de Douglas North, nos señala que hay dos tipos de reglas fundamentales. Una, que son las que le denominamos las reglas formales del juego, que son a los que los juristas, los abogados, les diríamos las normas jurídicas, y otras que son las reglas informales. Esas reglas informales, que no tienen este proceso duro, este proceso riguroso de construcción normativa, sin embargo, los actores sociales, los operadores sociales, realizan cada uno y acatan cada una de esas reglas. Esta interacción entre reglas formales y reglas informales es lo que nos va a dar la interacción social. Sin embargo, las reglas formales gozan de un elemento que el propio Max Weber señalaría como gozan de legitimidad. Gozan de legitimidad bajo la perspectiva de que son construidas por cada uno de los elementos que establece el derecho. Hay otras normas que no necesariamente gozan de legitimidad, que son estas informales, y que, de cualquier manera, los actores sociales cumplen con cada uno de ellos. Bueno, me regreso a la parte de la confianza. La confianza en las reglas es una de las características fundamentales del Estado de Derecho. La interacción entre instituciones, reglas y actores tienen vasos comunicantes, y para que esos vasos comunicantes se vuelvan operativos, tiene necesariamente que subyacer el elemento de la confianza. La confianza hace que los actores cumplan con las reglas, y hay un sistema como reproductivo, casi casi como si fuera celular. Si unos respetan las reglas, así los demás en el sistema van a ir respetando las reglas. Entre más se respeten las reglas formales, nosotros a lo que vamos a llegar es a lo que le denominamos una solidez institucional. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de la corrupción o subversión anticorrupción? Bueno, tiene que ver con que, ¿quién cumple con las reglas y cuáles son los incentivos para cumplir con las reglas? La pregunta fundamental es, ¿qué se requiere hacer institucionalmente para abonar en la confianza de las reglas? ¿Qué sucede cuando los incentivos del sistema no propician el cumplimiento de las reglas? ¿Qué acontece cuando quien opera las instituciones sucumbe ante las tentaciones del poder? Esta es una discusión clásica que, en el texto famoso del federalista, que todo jurista e interesado en ciencias sociales debe leer, señala Hamilton en el apartado 51, la ambición debe ponerse en juego para contrarrestar la ambición, el interés humano debe entrelazarse con los derechos constitucionales, ¿qué es el gobierno si no el mayor reproche a la naturaleza humana? Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por los hombres, hay que capacitar al gobierno para mandar sobre otros hombres y obligarlo a regularse a sí mismo. Y entonces, aquí viene la parte fundamental. ¿Cómo hacerle para que el gobierno se autorregule? ¿Cómo hacerle para que el gobierno se ponga restricciones a sí mismo? Y la teoría clásica nos diría, división de poderes, distribución funcional, coordinación entre poderes, sistema de distribución de competencias, federalismo, derechos fundamentales, pesos contra pesos, frenos, sistema de participación de diversos centros públicos, señalaba nuestro profesor, organismos constitucionales autónomos, pero fundamentalmente yo destacaría un apartado, ciudadanía empoderada en la participación de toma de decisiones desde la perspectiva pública. Es decir, ¿cómo hacer para que no sólo, voy a retomar el clásico Mikkels, en su texto de los partidos, ¿cómo hacerle para que el gobierno no se vuelva bajo la tesis de la ley de hierro? Para que el propio gobierno no se vuelva una oligarquía, para que el gobierno no se vuelva unos cuantos que tomen las decisiones en lo oscuro. ¿Cómo hacerle para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones públicas? Entonces, aquí me circunscribo a la parte del sistema anticorrupción, tanto en nacional como local. Fíjense cómo este elemento, en todos y cada uno de los apartados, está plagado de elemento de la desconfianza. De por sí la Constitución, nuestra Constitución Federal es altamente criticada, por ser una Constitución profundamente reglamentaria. De los 136 artículos que contiene nuestro texto constitucional, fíjense nada más, para que lo podamos ver, muchos de ellos tienen un altísimo contenido reglamentario. Muchos de estos artículos delinean cuestiones que son muy específicas. Bueno, una de esas cuestiones que es muy específica tiene que ver con el sistema nacional anticorrupción. Es un flagelo tan grande en términos sociales, es un elemento tan corrosivo en términos políticos, que se tuvo que constitucionalizar el sistema anticorrupción. Diría aquí mi amigo Aristides, comisionado del Info, en el título cuarto de la Constitución, a él le gustan mucho estas clasificaciones, en el título cuarto de la clasificación, es donde nosotros, de la Constitución, es donde nosotros encontramos el modelo o el sistema anticorrupción. Pero vean dónde está subsumido, está subsumido en el apartado de las responsabilidades de los servidores públicos, donde nosotros podemos encontrar juicio político, donde nosotros podemos encontrar responsabilidad penal, entre otras cuestiones. Es decir, desde la Constitución, advertimos que hay un sistema de desconfianza. Este sistema de desconfianza, bajo el sistema de distribución de competencias, que también genera equilibrios, y genera un balance en la ecuación entre los propios entes del poder, lo que nos dice, vía el artículo 40 constitucionales, somos un sistema federal. Bueno, al ser un sistema federal, entonces lo que tenemos es que hay un sistema de desconfianza generalizado y federalizado y nacionalizado. Es decir, no hay elemento público, no hay ente público que se escape de la desconfianza. Fíjense las dimensiones de lo que estamos hablando. No hay un elemento que diga, este tiene totalmente ajeno a la corrupción. No, todo el sistema está diseñado para que participen una serie de actores que puedan abonar o puedan incidir en el elemento de la confianza. ¿Para qué? Para combatir prácticas de corrupción, combatir prácticas ilegales, entre otras. Bajo este modelo del sistema de distribución de competencias establecido desde la Constitución, es donde tenemos nuestro sistema anticorrupción. Se establece un modelo nacional, se mandata que esto se reproduzca en los sistemas subnacionales o en las entidades federativas o Estados y la Ciudad de México, y hay un modelo de coordinación. Un modelo de coordinación donde participan diversos entes públicos y en esos entes públicos, ¿qué es lo que se pretende realizar? Que cada uno de los agentes del sector público contribuyan para abonar en políticas, para abonar en acciones tendentes a combatir la corrupción. ¿Cuál es el elemento que yo destacaría de este nuevo modelo, de esta arquitectura constitucional? El modelo de la participación ciudadana. El modelo de la participación ciudadana vía los comités de participación ciudadana, el comité nacional, los comités subnacionales, y que este modelo, lo que propicia o lo que pretende propiciar es el empoderamiento de la ciudadanía participando en decisiones públicas. ¿Dónde veo que, y aspiro, y casi casi como si fuera un acto de fe? Yo sé que dentro de los juristas esto quedaría un poco de lado. ¿El acto de fe ¿dónde sería? Es que resulta que en el sistema, en todos los sistemas, para que se vuelvan funcionales, tienen que cada una de las piezas funcionar como relojito. Si alguna de las piezas del sistema se vuelve disfuncional, entonces empieza a volverse inoperante la institución. Y entonces, ¿cuál creo que es el gran reto de estos sistemas de anticorrupción? El sistema nacional, los sistemas locales. Lograr la coordinación institucional. Y la coordinación institucional se vuelve algo muy complejo porque si bien es cierto, todos están del lado de las instituciones públicas, también es cierto que no necesariamente persiguen intereses comunes. Y es ahí el gran reto que se tiene y que se afronta y que se tiene que tener muy bien en el radar de los sistemas anticorrupción. Si hay una coordinación entre cada una de las entidades, entidades públicas, entidades autónomas, la parte ciudadana, entonces propiciaremos un sistema que brinde resultados. El mecanismo que establece la propia constitución desde el 113, la constitución local, las constituciones de los estados, lo que propicia es esta coordinación. El balance entre la ecuación y regreso a la parte del federalista. Es que el poder tiene que restringirse a sí mismo y tiene que equilibrarse. Sin embargo, la coordinación no necesariamente redunda en lo que Bobbio señalará como la obligación política fundamental que tiene que ver con gobernantes gobernados. ¿Cuál creo que puede ser los primeros elementos exitosos de estos sistemas? Porque son muy recientes. Cuando la ciudadanía realmente empiece a ver los resultados. A partir de ese momento, el fenómeno de la corrupción, ese no tenemos nosotros que esperar a que sea desde el poder público. El fenómeno de la corrupción lo vivimos nosotros como ciudadanos todos los días. Hay una parábola que establece el hoy presidente de la República que dice que las escaleras se tienen que barrer de arriba hacia abajo. El problema fundamental no solo es que se barran de arriba hacia abajo, es que prácticamente todos los escalones de las escaleras están plagados de basura. hay que hacer un barrido general a fondo con líquidos corrosivos para que esto surta efectos. Evidentemente la obligación primaria está desde el ente público, pero no solamente desde el ente público, también desde la participación ciudadana. Yo lo dejaría hasta ahí, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Bien, antes que nada me disculpo con el doctor Ramírez Díaz, olvidé hacer su semblanza curricular, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, desde 2003 es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel de licenciatura y en la División de Estudios de Postgrado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente se encuentra adscrito al Centro de Estudios de la Democracia y las Elecciones en la UAM Iztapalapa, sus líneas de interés están vinculadas al Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Gobernanza Electoral. Disculpe, muchas felicidades por su exposición. Bien, pasaremos ahora a la exposición del señor magistrado Irving Espinosa Betanzo, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública, actualmente tiene estudios concluidos de la Maestría en Gestión Pública para el Buen Gobierno en la Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México, magistrado de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, fue su procurador jurídico de Planeación Coordinación Institucional y Derechos Humanos de la Procurad General de Justicia de la Ciudad de México, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, asesor parlamentario en la mesa en la mesa directiva, grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 58 legislatura, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sexta legislatura, coordinador de servicios legales y apoderado legal de la delegación y apoderado legal y asesor jurídico externo del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Colectivo y del Transporte Público de la Ciudad de México. Magistrado, el magistrado Espinoza Betanzo nos va a hacer una exposición respecto a las dimensiones del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Por favor, señor magistrado, adelante. Gracias, profesor Miguel Pérez. Antes que nada, agradecerle la invitación a Linfo Ciudad de México y evidentemente a la UAM Unidad Coajimalpa. La verdad es que para mí es un gusto compartir esta mesa con compañeros, amigos de hace mucho tiempo y sobre todo también agradecerle particularmente a la doctora Mariana Moranchel que también fue maestra como seguramente fue maestra o es maestra de algunos de ustedes. Fue maestra en la licenciatura no tiene mucho tiempo, no crean que somos muy viejos, somos jóvenes. Y bueno, pues evidentemente compartir la mesa con mi compañera magistrada Rebeca Gómez, con mi amigo desde hace mucho tiempo, el comisionado presidente de Linfo, Julio César Bonilla, más de 20 años de conocernos y coincidimos, no es que nos hayamos puesto de acuerdo para estar aquí, nos conocimos en la primaria y bueno, con el doctor Edwin Ramírez, un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ustedes se preguntarán, y bueno, estos magistrados, ¿por qué vienen aquí? ¿por qué no vienen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia o por qué no vienen otros magistrados del Tribunal Electoral? Bueno, particularmente a partir de la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción se crea a nivel federal y en todas las entidades federativas los tribunales de justicia administrativa que entre otras cosas tendrán que conocer de las responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos pero también cometidas por particulares por faltas graves y aquí vamos a entrar a un tema que en primera instancia a mí me parece importante y que debemos resaltar todos hemos oído hablar de la corrupción todos sabemos todos hablamos y tan sabemos que existe que por ejemplo el índice de percepción de la corrupción 2018 de transparencia internacional ubica a México en el puesto 138 de 180 una calificación de 28 puntos tres lugares abajo de lo que tuvimos en 2017 para que vean con quienes empatamos nada más les digo esto estamos igual que Guinea Irán Líbano Papua Nueva Guinea y Rusia estamos entre los cinco países con la calificación más baja en toda América solo 10 puntos arriba de Venezuela que es el último lugar esa es nuestra realidad y por eso es la necesidad de cambiar y de transformar nuestra sociedad decía el doctor Edwin Ramírez las instituciones son las reglas del juego que imponen restricciones al actuar tenemos un grave problema porque existe la necesidad de crear un sistema nacional anticorrupción y sistemas locales porque en realidad la corrupción que juega con esas reglas informales a la que él hacía mención ellos si se articularon como un sistema o sea sin quererlo se articularon como un sistema el problema es de que desde el punto de vista de un estado de derecho para combatir a la corrupción tenemos que jugar con reglas pero con reglas formales y es a partir de ello que se crean estos sistemas nacionales y este sistema local anticorrupción fíjense señala la doctora Susan Ross Ackerman que los objetivos de desarrollo del milenio fijados en el año 2000 bajo los auspicios de Naciones Unidas señalaban que se aspiraba a reducir la pobreza extrema a la mitad de los niveles que tenía en 1990 para el año 2015 y este objetivo si se alcanzó el problema es que el único lugar donde se redujo la pobreza fue en China en todos los demás países no se redujo los ahora llamados objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas incluyen el combate a la corrupción como un medio específico de promoción de la equidad la justicia y la paz porque reduciendo la corrupción se genera un bienestar social pero aquí debemos de reconocer algo la corrupción se genera tanto en el sector público como en el sector privado y es a raíz de ello que tanto la ley general de responsabilidades administrativas como la ley de responsabilidades administrativas de la ciudad de México reconoce que la corrupción se genera en dos dimensiones evidentemente en el sector público que es el que más nos interesa y también en actos cometidos por particulares vinculados con el sector público transparencia internacional ha definido a la corrupción como el abuso de un poder conferido con el objeto de obtener una ganancia privada o un beneficio privado si uno abusa del poder conferido las reglas quedan violadas y los objetivos fijados por el principal quedan frustrados ya hemos dicho que la corrupción se comete en ambos sectores tanto en el sector público como en el sector privado sin embargo aquí tenemos un problema y ahí hablaremos particularmente del caso mexicano la gran corrupción se comete por un reducido número de actores y por grandes sumas de dinero los corruptos intentan obtener contratos gubernamentales empresas privatizadas y concesiones dan dinero a los legisladores para que aprueben leyes favorables a sus intereses tan es así que hasta está reglamentado el uso de los lobbies o de los lobbistas como ustedes o de los las personas que concielen los cabilderos llamados comúnmente los jefes de estado pueden emprender una abierta malversación de fondos públicos sin que se produzca un involucramiento directo por parte de empresas privadas deshonestas estamos siendo testigos de hechos de corrupción todo mundo sabe pero nadie los denuncia o si sabe y los denuncia nunca se persigan bueno hasta este momento al parecer se está dando un paso en ese sentido con los funcionarios del gobierno federal y del gobierno de la ciudad de las administraciones pasadas pero también hay una corrupción que es pequeña y observada que es vivida por todos los ciudadanos y a pie aquellas personas que se pasan los saltos y que para que no los multen a través de una sanción de carácter económico que los envían a las las fotos cívicas para que no para que realicen acciones de labor social pues tratan de evitar estas multas ofreciendo un dinero la gran corrupción y la pequeña pueden estar entrelazadas en el contexto de las estructuras burocráticas jerárquicas la corrupción se da a cierto nivel y tiene por objeto generar una complicidad tanto entre servidores públicos como entre servidores públicos y particulares es en estas dimensiones de la gran corrupción la pequeña corrupción la corrupción en el sector público y la corrupción generada dentro del sector privado en el que se da el sistema nacional anticorrupción ese mismo ese mismo sistema nacional anticorrupción se traslada al sistema local anticorrupción estos sistemas tienen por objeto tres cosas prevenir la corrupción investigar la corrupción y sancionar la corrupción bajo esta circunstancia todos nosotros nos damos cuenta de que es necesario en principio también cambiar a los servidores públicos la percepción la percepción de la ciudadanía con relación a la lucha contra la corrupción no es buena y particularmente quienes tenemos la responsabilidad social de sancionar los actos de corrupción debemos ser conscientes de ellos para aquellos que están involucrados con los temas políticos y sociales recordemos la reciente renuncia del ministro de la suprema corte no sabemos cuáles fueron las causas que originaron esta renuncia todo mundo la suponemos sin embargo no sabemos por qué se dio pero la suponemos era uno de los funcionarios más altos encargados y responsables de conservar el estado de derecho en este caso en el en el caso que nos ocupa y particularmente a nosotros que formamos parte de del sistema local anticorrupción particularmente tanto la magistrada Mariana Moranchel la magistrada Rebeca y el suscrito formamos parte de la sección especializada de la sala superior del tribunal de justicia que comúnmente se ha llamado anticorrupción o en materia de responsabilidades administrativas para transformar nuestra sociedad y transformar nuestras instituciones considero que dentro de los retos o desafíos para la impartición de justicia en el combate a la corrupción podemos señalar los siguientes retos selección de servidores públicos honestos la coordinación de los entes integrantes de todo el sistema local anticorrupción implementar mecanismos de prevención en materia de anticorrupción además de los ya establecidos como por ejemplo las alertas de corrupción llevadas a cabo por ciudadanos garantizar que la investigación y calificación de los actos de corrupción sean realizados bajo principios de legalidad imparcialidad objetividad congruencia verdad material y respeto a los derechos humanos pero sobre todo en mi opinión particular es la construcción de ciudadanía y esa construcción de ciudadanía se den la formación de las aulas se den la escuela se den la casa finalmente yo quisiera decirles que la verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes porque ustedes jóvenes ya no son el futuro de este país son nuestro presente ustedes son los que nos van a ayudar a transformar este país nosotros ciudadanos de esta capital necesitamos confiar en las instituciones y solamente vamos a poder confiar en las instituciones cuando encontremos servidores públicos responsables para nuestra ciudad que aspira a ser una ciudad de derechos plenos el combate a la corrupción no es una cuestión discursiva es una convicción que debe de insertarse en nuestro ánimo democrático yo terminaría diciéndoles que la historia así como hace rato estábamos platicando de la memoria histórica la historia la construimos todos nosotros la construimos de manera constante decía Salvador Allende la historia es nuestra y la hacen los pueblos muchas gracias Gracias señor magistrado bien pasemos ahora con la exposición de la magistrada Rebeca Gómez Martínez es egresada de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Capuzalco en donde obtuvo la medalla al mérito universitario que otorga esa casa de estudios si se puede además fue mi alumna desde que egresó de la universidad y hasta la fecha ha cursado diversos diplomados y seminarios en materia constitucional amparo responsabilidades de servidores públicos derechos humanos acceso a información pública transparencia y protección de datos personales medios alternativos de solución de conflictos y sobre los sistemas nacional y local anticorrupción inició su carrera profesional en la en la Ciudad de México que es bastante dilatada como coordinadora de asesores de la Oficiala Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Primera Legislatura y durante la Segunda Legislatura se desempeñó como directora de lo consultivo ha sido asesora de la Jefatura de Gobierno en la Secretaría de Gobierno en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en la Secretaría de Educación de esta ciudad y directora de lo consultivo en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría Social en mayo del presente año fue nombrada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México como magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ratificada por el Congreso de la Unión para desempeñar el cargo por 15 años escuchemos la exposición de la magistrada Gómez Martínez respecto a los niveles del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México por favor señora magistrada Muchas gracias buenos días a todos los presentes como ya lo dijo el licenciado Miguel Pérez estoy muy contenta de estar aquí porque soy orgullosa egresada de esta casa de estudios entonces eso me hace estar contenta y por estar en esta mesa con profesionistas tan distinguidos y tan conocedores de la materia ya no sé de qué les voy a hablar porque el magistrado Irving dijo parte de lo que yo traía preparado así que espero no aburrirlos pero este bueno hablaré de los niveles en el sistema anticorrupción yo sí traigo una exposición muy de abogado una disculpa para los que no están estudiando la carrera de derecho este tal vez se aburrar un poco pero bueno como todos sabemos y ya lo dijo el magistrado Transparencia Internacional ha ubicado a México como el país más corrupto de entre los integrantes de la OCDE y ha definido la corrupción como el abuso del poder público para el beneficio privado dicho abuso del poder público en beneficio de unos cuantos ya sea servidores públicos o particulares es de gran impacto pues el sujeto pasivo y quien sufre de esas conductas es la sociedad en su conjunto y la economía del país es por ello que el Estado mexicano como uno de sus pasos para intentar combatir la corrupción publicó el 27 de mayo de 2015 la reforma a la constitución federal que en su artículo 113 nos da las bases para el establecimiento e integración del sistema nacional de combate a la corrupción y este sistema funciona como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes que tiene como objetivo ya lo dijo el magistrado prevenir investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y ahora también las acciones de los particulares relacionadas con hechos de corrupción anteriormente la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos pues se centraba en esto en los servidores públicos y no atendía a las faltas de los particulares a efecto de implementar este sistema este sistema nacional se tiene que replicar en todas las entidades federativas entonces en el caso de la Ciudad de México a efecto de implementar el sistema nacional en la constitución local en su artículo 63 se replica la forma de organización del sistema anticorrupción y este sistema va a estar concentrado en un comité coordinador en el este comité coordinador va a estar integrado por un representante del comité de participación ciudadana que es quien lo presidirá este comité de participación ciudadana tiene una forma de integración muy especial que fue una convocatoria abierta que creo que el maestro este edwin participó en la selección y tomó este ya fue instalado hace como tres semanas un mes ¿no? el comité de participación ciudadana entonces bueno este no recuerdo el nombre de la titular pero es una mujer y ella va a presidir el comité también está integrado por el titular de la auditoría superior de la Ciudad de México el fiscal especializado en combate a la corrupción que como sabrán aún no ha sido nombrado el titular de la secretaría de la contraloría de la Ciudad de México un representante del consejo de la judicatura el titular del órgano de control del congreso de la Ciudad de México el titular del instituto de transparencia con quien tengo el honor de compartir la mesa el titular del tribunal de justicia administrativa de la Ciudad de México y el titular del consejo de evaluación la mayoría de los integrantes de este comité coordinador ya está designado entonces pues tengo entendido que el próximo jueves ya se instala el comité coordinador del sistema anticorrupción y ya van a desarrollar sus labores la labor principal del comité de coordinador son la de diseñar implementar y evaluar las políticas públicas en materia de combate a la corrupción pero como ya lo mencioné el sistema anticorrupción no sólo contempla la prevención de la corrupción sino otro de sus ejes fundamentales es la investigación y la sanción de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares y es ahí donde entra el tribunal de justicia administrativa por ello en la constitución de la ciudad de México en el artículo 40 se señala el papel que tendrá el tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México dentro de este sistema local anticorrupción para lograr este objetivo el primero de septiembre de 2017 se publicaron varias se publicaron y se reformaron varias leyes locales entre ellas y las que tienen que ver con el tribunal al que pertenezco está la ley de responsabilidades administrativas la ley de justicia administrativa y la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa que reflejan la nueva forma de organización y facultades del tribunal así el tribunal tiene entre sus funciones como tribunal de legalidad dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la ciudad de México y los particulares función que siempre ha desempeñado en donde pueden impugnar créditos fiscales multas de tránsito boletas de agua sanciones o destituciones a miembros de los cuerpos de seguridad son este resoluciones a establecimientos mercantiles por violaciones respecto a los niveles del sistema local anticorrupción de la ciudad de México por favor señora magistrada muchas gracias buenos días a todos los presentes como ya lo dijo el licenciado Miguel Pérez estoy muy contenta de estar aquí porque soy orgullosa egresada de esta casa de estudios entonces eso me hace estar contenta y por estar en esta mesa con profesionistas tan distinguidos y tan conocedores de la materia ya no sé de qué les voy a hablar porque el magistrado Irving dijo parte de lo que yo traía preparado también así que espero no aburrirlos pero bueno hablaré de los niveles en el sistema anticorrupción yo sí traigo una exposición muy de abogado una disculpa para los que no están estudiando la carrera de derecho tal vez se aburrar un poco pero bueno como todos sabemos y ya lo dijo el magistrado Transparencia Internacional ha ubicado a México como el país más corrupto de entre los integrantes de la OCDE y ha definido la corrupción como el abuso del poder público para el beneficio privado dicho abuso del poder público en beneficio de unos cuantos ya sea servidores públicos o particulares es de gran impacto pues el sujeto pasivo y quien sufre de esas conductas es la sociedad de su conjunto y la economía del país es por ello que el Estado mexicano como uno de sus pasos para intentar compartir la corrupción publicó el 27 de mayo de 2015 la reforma a la constitución federal que en su artículo 113 nos da las bases para el establecimiento e integración del sistema nacional de combate a la corrupción y este sistema funciona como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes que tiene como objetivo ya lo dijo el magistrado prevenir investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y ahora también las acciones de los particulares relacionadas con hechos de corrupción anteriormente la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos pues se centraba en esto en los servidores públicos y no atendía a las faltas de los particulares a efecto de implementar este sistema este sistema nacional se tiene que replicar en todas las entidades federativas entonces en el caso de la ciudad de México a efecto de implementar el sistema nacional en la constitución local en su artículo 63 se replica la forma de organización del sistema anticorrupción y este sistema va a estar concentrado en un comité coordinador en el este comité coordinador va a estar integrado por un representante del comité de participación ciudadana que es quien lo presidirá este comité de participación ciudadana tiene una forma de integración muy especial que fue una convocatoria abierta que creo que el maestro Edwin participó en la selección y tomó ya fue instalado hace como tres semanas un mes el comité de participación ciudadana entonces bueno no recuerdo el nombre de la titular pero es una mujer y ella va a presidir el comité también está integrado por el titular de la auditoría superior de la ciudad de México el fiscal especializado en combate a la corrupción que como sabrán aún no ha sido nombrado el titular de la secretaría de la contraloría de la ciudad de México un representante del consejo de la judicatura el titular del órgano de control del congreso de la ciudad de México el titular del instituto de transparencia con quien tengo el honor de compartir la mesa el titular del tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México y el titular del consejo de evaluación la mayoría de los integrantes de este comité coordinador ya está designado entonces pues tengo entendido que el próximo jueves ya se instala el comité coordinador del sistema anticorrupción y ya van pues a desarrollar sus labores la labor principal del comité coordinador son la de diseñar implementar y evaluar las políticas públicas en materia de combate a la corrupción pero como ya lo mencioné el sistema anticorrupción no sólo contempla la prevención de la corrupción sino otro de sus ejes fundamentales es la investigación y la sanción de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares y es ahí donde entra el tribunal de justicia administrativa por ello en la constitución de la ciudad de México en el artículo 40 se señala el papel que tendrá el tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México dentro de este sistema local anticorrupción para lograr este objetivo el primero de septiembre de 2017 se publicaron varias se publicaron y se reformaron varias leyes locales entre ellas y las que tienen que ver con el tribunal al que pertenezco está la ley de responsabilidades administrativas la ley de justicia administrativa y la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa que reflejan la nueva forma de organización y facultades del tribunal así el tribunal tiene entre sus funciones como tribunal de legalidad dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública de la ciudad de México y los particulares función que siempre ha desempeñado en donde pueden impugnar créditos fiscales multas de tránsito boletas de agua sanciones o destituciones a miembros de los cuerpos de seguridad son resoluciones a establecimientos mercantiles por violaciones a uso de suelo todo eso es lo que siempre se ha visto en el tribunal y es la función que siempre ha desempeñado pero ahora esta reforma constitucional y estas nuevas leyes ya le dan al tribunal la facultad de imponer las sanciones a personas servidoras públicas que cometan faltas administrativas graves e imponer también sanciones a los particulares que cometan actos de corrupción o vinculados con estas faltas administrativas graves en este nuevo régimen de responsabilidades administrativas a diferencia de la ley anterior se contiene una nueva clasificación de las mismas y las va a dividir en faltas no graves y faltas graves las cuales solo pueden ser cometidas por servidores públicos pero también ahora la ley tipifica y sanciona actos cometidos por particulares vinculados con faltas graves y actos de particulares en situación especial las faltas no graves derivan de incumplimiento de los servidores públicos a las obligaciones que impone el artículo 49 de la ley de responsabilidades administrativas como por ejemplos ejemplos de faltas no graves pueden ser no cumplir con las instrucciones dadas por el superior no presentar la declaración patrimonial al tiempo no denunciar los actos que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento y que puedan constituir alguna falta administrativa o no supervisar a sus subalternos que sus subalternos cumplan con sus obligaciones estas faltas no graves son investigadas y sancionadas por las contralorías internas de cada dependencia o entidad ahora llamados órganos internos de control o por la secretaría de la contraloría general es decir en casos de faltas no graves las autoridades que investigan las autoridades que sustancian el procedimiento y las autoridades que imponen la sanción son autoridades diversas pero que se encuentran dentro del mismo órgano de control interno por lo que es hasta que estos órganos de control interno demiten una resolución y sancionan al servidor público que éste podrá acudir ante el tribunal de justicia administrativa a impugnar la sanción que le haya sido impuesta es decir en los casos de sanciones impuestas por faltas no graves el tribunal actúa como siempre lo ha hecho como un tribunal de legalidad van a impugnar esta resolución al tribunal y el tribunal va a decir si la resolución es nula o válida ahora la otra parte es la de las faltas graves y ahí es donde empiezan a cambiar las facultades del tribunal las faltas graves cometidas por los servidores públicos están contempladas en la ley de responsabilidades administrativas en los artículos del 51 al 64 y tipifica 13 faltas como graves como son cohecho peculado desvío de recursos utilización indebida de información abuso de funciones actuación bajo conflicto de interés contratación indebida enriquecimiento oculto tráfico de influencias encubrimiento de servidores públicos desacato remuneración ilícita y obstrucción de la justicia por lo que hace a los actos de particulares relacionados con faltas graves la ley tipifica y sanción a 7 como son soborno participación ilícita en procedimientos administrativos tráfico de influencias utilización de información falsa colusión de particulares uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos por último también se contempla como faltas de particulares en situación especial aquellas que cometan los candidatos a cargos de elección popular los miembros de sus equipos de campaña o de transición así como las cometidas por líderes de sindicatos del sector público todas estas las graves cometidas por servidores públicos y las de particulares la autoridad que investiga y la que sustancia el procedimiento no son la misma ni se encuentran dentro del mismo órgano en estos casos tratándose de faltas graves las autoridades que investigan y sustancian parte del procedimiento se encontrarán dentro de los órganos internos de control o de la Secretaría General pero la autoridad que desahoga las pruebas determina si existe o no una falta administrativa y en caso de que exista impone la sanción es la sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades del tribunal aquí es el tribunal quien sanciona ya no va a revisar si la resolución fue emitida o no sino va a determinar si el servidor público cometió o no la falta y lo va a sancionar entonces en este caso más que como un tribunal de legalidad el tribunal estaría actuando como una autoridad resolutora en este caso bueno como me voy a dar la licencia de explicar un poco cómo funciona el tribunal que bueno yo supongo que ya lo lo conocen pero en esta materia de responsabilidades en el tribunal de justicia administrativa existen dos tipos de salas las jurisdiccionales y la especializada en materia de responsabilidades la especializada en materia de responsabilidades de los servidores públicos tiene doble jurisdicción conoce de todos los asuntos administrativos que ya les comenté antes y además de estos casos de responsabilidad de los servidores públicos y en la sala superior habíamos diez magistrados todos ellos conformamos el pleno jurisdiccional que seríamos quien revise en segunda instancia es decir en apelación todos los asuntos jurisdiccionales y de esos diez tres que fuimos nombrados recientemente específicamente para eso que somos los llamados magistrados anticorrupción componemos la sección especializada y seríamos la segunda instancia en materia de responsabilidades de los servidores públicos pero solo por lo que respecta a faltas graves una de las lagunas que hemos encontrado en la ley es que para las faltas no graves pareciera que solo hay una instancia que solo la pueden impugnar vía juicio de nulidad ante la sala ordinaria y que no procedería el recurso de apelación solo en faltas graves y procede ante nosotros que seríamos la sección especializada y bueno esperando no haberlos confundido mucho agradezco mucho la atención gracias magistrada bien y ya para terminar esta mesa le daremos el uso de la palabra al señor comisionado presidente del INFO el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez es maestro en derecho por la división de estudios de posgrado de la facultad de derechos de la UNAM especializa en derecho electoral convención honorífica por la división de estudios de posgrado de la facultad de derechos de la misma casa de estudios donde obtuvo la medalla al mérito universitario Alfonso Caso en el año 2015 máster en la protección magistrado en la protección constitucional y en el sistema interamericano de los derechos fundamentales doctor Jorge Carpizo 2015 por parte del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y del instituto de derecho parlamentario de la universidad complutense de Madrid coordinador de análisis técnico jurídico y perspectiva de la fiscalía especializada para la atención de derechos electorales director de proyectos y resoluciones de la unidad especializada de fiscalización del instituto electoral del distrito federal el 18 de diciembre de 2018 fue electo por el pleno del congreso de la ciudad de méxico para desempeñar el cargo de comisionados ciudadanos del instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico info y el 20 de diciembre de 2018 el voto unánime de sus compañeras y compañeros del pleno lo designó como comisionado presidente escuchemos el papel del info dentro de lo que viene a ser el sistema local anticorrupción de la ciudad de méxico por favor comisionado presidente muchas gracias señor director muy buenos días a todas y todos como están ha sido ya un poco larga la jornada prometo no tardarme estoy muy agradecido con la guam en esta sede de cuajimalpa por la invitación y por esta coordinación tan importante con el info ciudad de méxico para la realización de este evento por supuesto a la doctora moranchel a la doctora esther la doctora moranchel siempre que pronuncio su apellido me recuerda mucho a carabanchel a uno de los 21 distritos de madrid al más castizo según los españoles entonces no y bueno también por supuesto compartir esta mesa con destacados especialistas en la materia por supuesto con el doctor edwin y con mi amigo sí de 20 años los conocimos muy jóvenes con el doctor ahora maestro irving espinoza magistrado de la sección especializada en el combate a la corrupción y por supuesto con el señor director Miguel Pérez y con Rebeca Gómez también magistrada de la sección especializada insisto con la maestra carabanchel moranchel y en realidad tenemos aquí a los tres magistrados que integran la sección especializada de combate a la corrupción eso es muy importante este ejercicio institucional de vinculación con entidades académicas es fundamental para el desarrollo de las actividades de cualquier sistema democrático estar sentados frente a ustedes pues no solamente es venir a exponer y que escuchen en qué momento se encuentra nuestro país frente a un fenómeno tan complejo como la corrupción sino que también podamos interactuar ustedes son estudiantes mayoritariamente de qué licenciatura derecho administración qué más derecho y administración bueno dos dos licenciaturas que los posicionarán justo y ya los están posicionando hoy día en el centro del debate público y como nosotros tarde o temprano ustedes discutirán desde el centro del huracán este tipo de temas por eso es importante tener esta vinculación con ustedes para que de manera creciente entre instituciones democráticas que también lo son las entidades académicas o las instituciones académicas podamos tomar decisiones frente a fenómenos tan complejos como son hoy la corrupción después de las cátedras que han dado aquí en esta mesa quienes me antecedieron tanto en lo que tiene que ver con el sistema nacional de archivos y la nueva ley que entra en vigor hace no muchos meses y por supuesto hoy lo que tiene que ver con el combate a la corrupción en este sistema nacional de combate de la corrupción nos posiciona en un momento muy importante para nuestro país el origen de la creación de estos sistemas justamente significa una ruptura ante un modelo democrático que pretendía en justamente clave democrática resolver muchos de los problemas que México tenía durante los 18 años anteriores al momento en que estamos hablando México después de las grandes reformas constitucionales y políticas que sufrió a finales de los años 70 se fijó como uno de sus principales retos garantizarle a la sociedad mexicana y al propio estado el voto libre es decir la democracia procedimental o garantizar una democracia adjetiva que pudiera también garantizarle a la sociedad que el respeto al voto y a la propia democracia adjetiva iba a ser uno de los elementos fundamentales de las políticas públicas en nuestro país vivimos en un estado democrático con una tradición democrática híjole muchos discuten sobre el momento en que nos encontramos con relación a nuestra democracia yo sigo creyendo que nuestra democracia es una democracia muy incipiente es una democracia que no ha atravesado por un momento de consolidación y muestra de ello es estas instituciones que se crean ya no en clave democrática sino en clave de combate a la corrupción es decir México después de los años 70 se dedicó a fortalecer el régimen electoral de nuestro país y el régimen de la democracia adjetiva con las grandes alternancias la primera en el año 2000 la segunda en el año 2018 me parece que se generan habrá que identificar teórica y doctrinariamente donde se encuentra la vuelta al PRI al gobierno en el año 2012 pero finalmente México ha vivido alternancias importantes en el poder y esas alternancias han significado también un replanteamiento de las instituciones de nuestra democracia de nuestro estado constitucional que como bien señaló el señor director Miguel Pérez atravesamos incluso por una reforma fundamental para cómo entender el derecho hoy en día que es la reforma al artículo primero constitucional del año 2011 el paradigma se rompió el paradigma de la concepción jurídica del estado de derecho se rompió hoy no solamente vivimos en un estado de derecho sino vivimos en un estado constitucional y democrático de derecho lo que significa la corrupción dentro de este estado significa una ruptura del propio estado constitucional y democrático de derecho es decir como las instituciones en nuestro país las creadas insisto en clave democrática no fueron suficientes para controlar un fenómeno que con las cifras que nos dio tanto el magistrado Irving Espinosa como la magistrada Rebeca Gómez es desastroso el resultado que da el magistrado con relación a los índices de percepción de la corrupción en nuestro país un índice diseñado modelado investigado por Transparencia Internacional en 2008 donde se sitúa nuestro país en el lugar 138 de 180 países es un dato ya de por sí demoledor pero si se sumamos a ese dato el dato de cómo nos encontramos en el índice de percepción hace 18 años es decir en el año de la primera alternancia en el año 2000 2001 Transparencia Internacional nos situaba en el lugar 51 lo que significaba que estábamos en un lugar decente digno dentro de los países en vías de desarrollo o con una tendencia a consolidar su democracia y sus instituciones el dato que se nos da en 2018 es que tuvimos una caída libre en materia de percepción de la corrupción que además de manera muy desafortunada en esta última etapa de nuestra democracia ya no solamente era un asunto de percepción sobre la corrupción sino que había hechos irrefutables en donde el Estado mexicano había fracasado en uno de sus principales cometidos que es el combate a la corrupción y por tanto el Estado mexicano reacciona vía la exigencia social para la consolidación y construcción de un sistema que tiene por digamos fin identificar los problemas las tensiones y las deficiencias del Estado democrático actual de nuestro país tanto a nivel nacional como en las entidades federativas y lograr vía una coordinación institucional de las principales digamos dependencias u órganos de gobierno pero también de órganos constitucionalmente autónomos y de la propia sociedad civil es decir estamos hablando de órganos de control estamos hablando de órganos de fiscalización estamos hablando de órganos de vigilancia estamos hablando de órganos encargados de imposición de sanciones estamos hablando de órganos de transparencia estamos hablando también de la participación social dentro de este comité coordinador que tiene como objetivo no acabar o no eliminar al 100% con la corrupción que es un fenómeno ya muy arraigado en nuestro país porque hay datos muy claros que ningún país del mundo incluso de los mejores capacitados o mejor evaluados en el índice de percepción de la corrupción que siempre son los países escandinavos o los del norte de Europa no han acabado ellos mismos al 100% con el fenómeno de la corrupción pero lo que se intenta con la creación de este sistema y con la coordinación de este modelo es ir penetrando en la sociedad y en el estado para que se vaya desdibujando una fórmula regresiva que tanto ha afectado a nuestro país que es el de poder corrupción e impunidad siempre hablamos o regularmente hablamos en este foro o en este tipo de foros sobre un elemento de esta fórmula que es simplemente la corrupción pero la fórmula se compone tanto por el poder que ejerce el estado como por la participación también de la sociedad en este fenómeno con la corrupción misma que ya dijimos que es la ruptura del paradigma de una institución o un estado democrático y constitucional pero por sobre todo de su resultado que es la impunidad y hoy lo que tenemos que atacar a lo que tenemos que hacer frente como instituciones y como sociedad es fundamentalmente a la impunidad este país tuvo esta creciente penetración de la corrupción porque cada acto de corrupción que se generaba a escalas ínfimas como a macro escalas no era sancionado incluso voy a decirlo no es un tema cultural o lo es no lo sé es un tema de discusión pero nuestro país y hablo del estado como de la sociedad llegó a normalizar los procesos de corrupción en México en donde ya hay que decirlo ni siquiera eran vistos como un fenómeno que se tuviera que atender con la contundencia que se tuviera que atender hoy en día tenemos la oportunidad de visualizar con toda claridad en donde estamos parados como mexicanos cuáles son los retos que tenemos como estado nacional y como estados subnacionales para enfrentar este proceso que ojo y siempre lo digo en todos los foros y a ustedes les va a tocar tarde o temprano enfrentarlo este modelo se creó en clave de prevención todas las autoridades que nos coordinamos tienen también la obligación de identificar cuáles fueron las causas que originaron este fenómeno y las causas que nos llevaron a perder tantos escaños dentro de 180 países frente al fenómeno de la corrupción pero por supuesto es un modelo que también tiene un ejercicio muy claro de sanción si nosotros como instituciones frente a la sociedad y viceversa logramos fortalecer este modelo iremos disminuyendo de manera paulatina los índices no solamente de percepción sino los índices materiales y reales que penetran a nuestra sociedad y a nuestro estado en materia de combate a la corrupción ya Transparencia Internacional no hace mucho tiempo lanzó su primer saque de evaluación con relación a la calificación en materia de percepción de combate a la corrupción en México de la corrupción en México en donde ha disminuido por lo menos en la percepción los índices de corrupción en México pero no solamente como lo dije hace un momento basta con atacar a la percepción sino a los hechos reales y materiales y tiene que ver con dos grandes vías o dimensiones con las causas y con los efectos y ojo esta es una responsabilidad compartida es una responsabilidad tanto del estado mexicano y de sus autoridades como de la sociedad porque los dos desafortunadamente somos responsables de haber llegado a estos niveles de corrupción en nuestro país y por tanto enfrentar este fenómeno tiene que ver con una relación bidireccional sociedad de estado estado sociedad y cuál es la importancia de institutos como el nuestro en este modelo pues es fundamental hoy la transparencia la transparencia llegó con tambor batiente abriendo el siglo 21 en México llegó muy tarde desafortunadamente el 1977 se quedó solamente en la base normativa del sexto que el estado garantizará el acceso a la información pero durante 30 años no existió ningún desarrollo ni reglamentario ni democrático ni institucional que le permitiera a los ciudadanos en México tener la garantía o el acceso a la información pública fue hasta el año 2002 con la primera alternancia en nuestro país que se empieza a modelar un régimen reglamentario e institucional que permitiera el acceso a la información pública de manera contundente hoy la transparencia tiene que ver con el acceso a la información pública y la información pública como bien ha señalado mi compañero Aristides es un derecho llave que permite no solamente visualizar el ejercicio de las atribuciones funciones y del gasto del estado sino de permitirnos a nosotros mejorar nuestra calidad de vida y por tanto como resultado un ejercicio pleno en la rendición de cuentas hoy la transparencia significa una oportunidad histórica para el estado mexicano y para su sociedad para ir consolidando con mayor intensidad nuestra democracia y todas y todos estado sociedad sociedad estado en esta relación bidireccional de respeto y legitimidad como señaló el doctor Edwin citando a Max Weber tenemos la obligación de mejorar no solamente las condiciones democráticas e institucionales del estado sino las condiciones sociales culturales educativas científicas de nuestra sociedad es por eso tan importante que hoy estemos sentados frente a ustedes a estudiantes de estas licenciaturas que tarde o temprano o ya desde ahora están tomando en sus manos el futuro y el presente de nuestro país muchas gracias bien pasamos ahora a preguntas muy concretas para nuestros expositores empezamos con el doctor Edwin Ramírez le pedimos si brevemente nos da tres razones por las que estaremos mejor con un sistema local anticorrupción gracias maestro bueno siempre estar mejor es un poco complicado definirlo ¿no? a partir de qué o de dónde pudiera ser los parámetros a ver yo lo pondría yo lo pondría de la siguiente manera máximo salvador y señala que que hay hablando de la democracia un malestar sobre las promesas incumplidas de la misma eso yo lo retomaría para la parte del combate a la corrupción es que no debemos caer en las promesas incumplidas del combate a la corrupción todo este diseño institucional que se está generando reformas participación de instituciones actores ciudadanía no va a generar un estadio mejor en tanto no se genere una percepción ciudadana de que las cosas están cambiando porque a lo mejor nosotros desde el mundo del derecho podemos ser muy objetivos y podemos a lo mejor las magistradas el magistrado pueden señalar desde el tribunal de justicia administrativa pues cuántos asuntos se han conocido cuántas sanciones se han tenido cuáles son las consecuencias un elemento que el comisionado presidente señaló tiene que ver con la no consecuencia de los actos ilícitos y las no consecuencias de los actos ilícitos lo que provocan es un asunto más que objetivo que sí que lo tiene un asunto subjetivo de percepción en la ciudadanía la ciudadanía tiene la impresión de que uno comete un ilícito y no pasa nada esa es la percepción ¿qué me gustaría? un fenómeno a lo mejor tan básico una situación una acción tomada desde gobierno que nosotros vivimos todos los días como el alcoholímetro se pudiera reproducir en todos los esquemas resulta que probablemente hay números muy muy fríos de la eficacia de la reducción de accidentes etcétera por la puesta en marcha del alcoholímetro pero hay un asunto que realmente es el trascendente en términos de lo colectivo y de lo social hay la percepción de que el alcoholímetro sirve hay la percepción de que no podemos ir manejando bajo la influencia de una bebida etílica hay la percepción social de que no debo hacerlo eso en que se transformó en la interiorización de la responsabilidad de que lejos de que haya alcoholímetro no debo manejar en estado de ebriedad eso si nosotros lo trasladamos a los sistemas o al sistema local anticorrupción yo lo pondría de la siguiente manera es que podemos estar mejor no sólo por el diseño institucional en la medida en que la ciudadanía de la ciudad de México de la capital de los Estados Unidos mexicanos tengamos la percepción de que las autoridades en el respectivo ámbito de sus competencias están haciendo lo que tienen que hacer en que hay consecuencias sobre el ilícito de que hay empoderamiento ciudadano entonces en esa medida nosotros empezaremos a ver que esos sistemas se vuelven eficientes en la medida de que haya incentivos positivos no negativos para cumplir con el sistema de reglas en ese momento creo que este sistema o los diferentes sistemas pueden tener éxito que creo en lo particular insisto y refuerzo la idea del principio la colaboración institucional el empoderamiento ciudadano los resultados ante la sociedad creo que en la medida en que se empiecen a ver estos elementos se puede hablar de un mejor estadio con el sistema local o con los sistemas anticorrupción gracias gracias doctor para el señor magistrado Espinosa Betanzo cuáles son las acciones inmediatas que debe atender el sistema local anticorrupción la verdad es que es un tema bastante complicado es una pregunta que voy a tratar de responderla muy brevemente miren de entrada no está conformado el sistema local anticorrupción en la ciudad de México y ese es un verdadero problema llegamos tarde en la ciudad de México a la implementación de nuestro sistema local y uno de ellos implica directamente por ejemplo que no tenemos designado al fiscal anticorrupción este fiscal anticorrupción de acuerdo al modelo constitucional local debe de ser propuesto por el consejo judicial ciudadano al congreso de la ciudad de México entonces lo que tenemos que hacer es en verdad trabajar a pasos a marchas forzadas caminar a pasos agigantados en el caso particular los integrantes de la sala ordinaria especializada y de la sección especializada del tribunal de justicia administrativa que formamos parte de este sistema pues debimos de haber sido o bueno debieron de haber sido designados desde 2017 nosotros fuimos designados el 31 de mayo de 2019 entonces imagínense también en el caso de los comisionados del Info CDMX entonces que es lo que tenemos que hacer es de entrada conformar el sistema local anticorrupción apenas tendrá tres semanas que se integró el consejo judicial el ciudadano ahí que además desafortunadamente le quitaron muchas atribuciones que era uno de los grandes aciertos de la constitución local para transformar el poder judicial y los órganos de decisión jurisdiccional de la Ciudad de México era precisamente lo que decía el doctor Edwin era empoderar a la ciudadanía que ciudadanos dijeran quién va a ser el responsable de investigar y perseguir los delitos del orden común en materia anticorrupción y además de delitos electorales en principio eso sería una pregunta bastante compleja pero en principio considero que eso es lo que tendríamos que hacer muchas gracias gracias señor magistrado para la magistrada Gómez Martínez qué tipo de sanciones observaciones puede hacer el sistema local anticorrupción gracias bueno las sanciones van relacionadas con el tipo de falta y de quién la comete entonces para las faltas no graves hay sanciones como la amonestación pública la privada la suspensión la destitución la inhabilitación temporal para prestar algún servicio público y este y sanciones económicas así como la indemnización a la hacienda pública para las faltas graves con excepción de la amonestación pública y privada esa sanción no existe para las faltas graves también existe la suspensión la destitución la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y sanciones económicas la diferencia entre las este inhabilitaciones es el tiempo para las faltas no graves es de tres meses un año para las graves puede ser de uno a veinte años esa es la diferencia y las sanciones para los particulares van en sanciones económicas inhabilitación para participar en licitaciones o concursos para este contratos contrataciones públicas también tiene sanciones económicas y tratándose de particulares que sean personas morales se puede poner este poner como sanción la suspensión de sus actividades o incluso ordenar la disolución de la de la sociedad de la sociedad y así como también la indemnización a la hacienda pública entonces yo solo concluiría diciendo que todos nosotros este siempre tenemos la oportunidad de ser corruptos pero también siempre tenemos la oportunidad de no serlo y denunciar a quien sí lo es y yo creo que siempre debemos optar por lo segundo muchas gracias gracias magistrada y para el comisionado presidente del INFO el maestro Bonilla Gutiérrez ¿cómo nos beneficia a los estudiantes universitarios el sistema nacional anticorrupción? pues nos beneficia mucho es una importante apuesta del estado mexicano y de los estados subnacionales para que vayamos disminuyendo los índices de corrupción tanto en la base formal como material y por supuesto nos va a permitir un involucramiento mucho más cercano con las autoridades que están encargadas de este combate por eso el comité coordinador está integrado sí por autoridades del estado pero también con órganos constitucionalmente autónomos y la presidencia pues la tiene ni más ni menos que la sociedad civil entonces es importante este modelo yo les sugiero que se acerquen y si bien es cierto como lo señala el comisionado el comisionado el magistrado Irving tenemos un retraso de al menos dos años eso implicó una serie de circunstancias tanto la reforma política como jurídica que vivió la ciudad de México el sismo mismo la elección de 2018 la alternancia en el poder en la capital en fin fueron una serie de factores que no permitieron la consolidación de este sistema en lo local pero hay que decir que con la alternancia y con la nueva integración en el congreso se aceleraron los trabajos y hoy justamente solamente falta una silla por ocupar y es la del fiscal anticorrupción que si la agenda ciudadana y legislativa no fallan estará integrado al 100% en este mismo año en diciembre por lo que los primeros días del siguiente del 2020 en una nueva década estaba viendo por cierto muchos memes con relación a eso ¿no? atrévanse a hacer lo que quieran que nos faltan dos meses o dos meses y medio para que se acabe una década más entonces vamos a iniciar una nueva década un nuevo año con un sistema local anticorrupción integrado al 100% muchas gracias muchas felicitas muchas felicidades a los miembros de esta mesa a nuestros expositores únicamente ya quiero externar la felicitación a la doctora Esther y a la doctora Mariana por esta iniciativa de crear este diálogo institucional con el INFO con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México esperamos que continúen con esta tarea encomiable que es siempre en pro de nuestros de nuestras alumnas y alumnos de la Universidad de Autónoma Metropolitana una invitación para continuar con estos eventos académicos donde acuden quienes tienen encomiendas de gestión pública y más cuando se trata de instituciones renovadas como es el Tribunal Federal digo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o aunque no tiene mucho pero es realmente de nueva creación el INFO ha tenido una evolución muy rápida y obviamente los felicitamos por el gran trabajo que llevan a cabo pasaremos a entregar las constancias a nuestros panelistas y agradecemos su asistencia para este evento académico daríamos la entrega de este reconocimiento a la licenciada Rebeca Gómez Martínez magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México muchas felicidades al magistrado Irving Espinosa Betanzo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México felicidades al doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz de la Guami Zapalapa felicidades y por último al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez como mencionado presidente del INFO muchas felicidades y gracias muchas gracias que tengan muy buena tarde ¿ah sí? ahí lo tengo es que no lo vi aquí gracias al maestro Miguel Pérez López también un reconocimiento por la moderación tan atinada de esta mesa muchas felicidades aplausos gracias aplausos chau 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 chau